¿Vale la pena comprar un Xbox 360 en 2022? Obviamente sí, pueden pasar muchos años y la consola de Microsoft aún puede ofrecerte muchas cosas interesantes. Aquí fue donde nacieron varias sagas de la compañía como lo fue Gears of War, Crackdown, Forza Horizon y otras más. También puedes jugar grandes títulos que salieron para esta consola como los Left 4 Dead, los Bioshock, los primeros Assassin's Creed y un sinfín de títulos al alcance de tu mano. Y como es retrocompatible con el primer Xbox, puedes jugar varios títulos de esta consola clásica. Ahora que si decides liberarla, puedes ponerle emuladores para jugar títulos ya sea del primer Playstation, Nintendo 64, Super Nintendo y de otras consolas retro. Es una consola que la puedes personalizar a tu gusto y cualquier modelo es súper recomendado. Así que si estás pensando en comprar alguna, pero dudas porque ya han pasado muchos años desde que salió, no te preocupes. Créeme que aún tiene mucho que ofrecer y pasarás bastantes horas con muchos juegos. ¿Hay alguna consola que te gustaría que hablara? Dilo en los comentarios.